¿Cómo era papá? Como tú, el más guapo de todos. Se comía la vida. Segunda, bienvenida. Mi mamá italiana, ¿cómo estás? Una familia un poco ampliada. Intercontinental. ¿Quién eres tú? Solvay, la última edad. Pero no menos importante. Estefany es como su madre. Tres hijos de tres padres diferentes. ¿Y el padre del último de dónde es? De Jamaica. Qué exótico. Murió aquí. Precisamente en esta cama. ¿Y precisamente me metes aquí? ¿Cómo era él como padre? Por favor, hablemos de Saverio, el actor. Tengo una pregunta para su mujer. ¿Para cuál? Mujeres, hijas, escándalos. Controla tú. ¿Qué haces sin vergüenza? ¿Qué te crees? ¿Que no sé qué hablabas con ellas de vinos y luego te las tirabas? Eres la única a la que amó de verdad. Sí, yo era la madre. Porque soy hija suya también, ¿estamos? ¿Tú crees que yo he llorado a posta? Pues, pues Rita sí lo hizo a posta. Como, como de pequeña. Aquí no se disculpe. Siento por ti una atracción inexorable. ¿Es mi hermana? De dos madres diferentes. ¿Cómo te llamas? Saveria. Con esto no habíamos contado.